Bueno chicos yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo forzar el reinicio en tu Xiaomi Poco F6 Primero presionamos el botón de apagar con el botón de volumen hacia arriba Le damos un clic a los dos y no los soltamos hasta que se apague la pantalla Cuando se apaga la pantalla significa que se ha forzado el reinicio Entonces soltamos los dos botones y ahora se está reiniciando el celular Si yo te ayudé con este tutorial no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video